Como un niño al llegar a su fiesta mejor te imagino papá Ya no miras hacia atrás, lo que ves es mejor, no se puede comparar El cielo se vistió de fiesta al recibirte, el cielo se vistió de fiesta contigo Valió la pena, valió la vida, vida abundante nunca se terminará Valió la pena, valió la vida, vida abundante nunca se terminará Seguro que ya estás disfrutando del lugar, respirando el amor De alegría silbarás melodías para Dios que ya me enseñarás El cielo se vistió de fiesta al recibirte, el cielo se vistió de fiesta contigo Valió la pena, valió la vida, vida abundante nunca se terminará Valió la pena, valió la vida, vida abundante nunca se terminará La fiesta ya empezó, jamás va a terminar Tan bien invitado estoy, valdrá la pena, valdrá la vida, vida abundante nunca se terminará Valió la pena, valdrá la vida, vida abundante nunca se terminará La fiesta ya empezó, jamás va a terminar Tan bien invitado estás Valió la pena, valdrá 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 la pena valdrá la pena, valdrá la pena, valdrá la pena, valdrá lo de la pena, valdrá la pena, valdrá la